Las calles de Pérez Celedón se tiñeron de amarillo durante la mañana de lunes. Al menos 30 vehículos entre buses y busetas realizaron una manifestación pacífica como protesta a la intención del Consejo de Transporte Público de darle las rutas de transporte de estudiantes a grandes empresas. Nos afecta bastante a nosotros el agremiado de transporte de estudiantes porque el Consejo de Transporte Público pretende darle esto solo a los grandes transportistas que ellos también sean los que venden el transporte de estudiantes. Deja las pequeñas empresas de transporte de estudiantes, llámese mujeres jefas de hogar, también a los jefes de hogar que nos van a dejar sin trabajo. Lo que les preocupa a estos pequeños empresarios es que con esta propuesta tendrán que dejar de transportar estudiantes. Además, verán perjudicado la posibilidad de brindar servicios durante los fines de semana. Las grandes empresas son las únicas que van a tener el derecho y el privilegio de transportar estudiantes. Las pequeñas empresas no vamos a tener la posibilidad de optar por un permiso de transporte de estudiantes. Las rutas que en este momento estamos trabajando, si esto pasara, tenemos que simplemente desocuparlas y que llegue una gran empresa y las trabajen ellos. Aunado a eso, nosotros los fines de semana realizamos servicios especiales, algunas comunidades, asociaciones, indirectamente colaboramos con ese aspecto, porque un equipo ocupa ir a jugar bola, lo llevamos a X lugar a jugar bola. Para brindar ese servicio vamos a tener que pedirle permiso a la empresa que tiene la ruta de pasajeros, ver si ella nos deja que nosotros podamos brindar ese servicio especial. Para Diego Ceciliano, uno de los precursores de este movimiento, detrás de la propuesta del CTP hay cosas más grandes. La iniciativa de este documento no es del CTP, hay personas muy interesadas en el transporte masivo en Costa Rica y yo siento que no es de la junta directiva del CTP, hay tentáculos más grandes que pretenden que el CTP apruebe ese documento. Entonces ellos, si el CTP le da un visto bueno, eso no es nacido del CTP. Hay algo más detrás de esto que está llevando a que el CTP apruebe ese documento, que es una urgencia de que se apruebe, no han querido abrir una mesa de negociación para ese documento. Ellos quieren que hacía como está, sea aprobado. El próximo miércoles se realizará una manifestación en San José, donde los generaleños también estarán presentes.